¿Quién hablo? ¿Por qué sólo lo quemando? ¿Quién te esboza en mi vida? Si no, no le hago tanto a nadie ¿Quién eres tú para vivir? ¿Quién eres tú? Lo que piensen a vender Es mi vida y ya soy así Vale lo que piensen a vender Es mi vida y yo soy Vale, 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 vale todo Vale, 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 no, no ¿Quién eres tú? Lo que piensen a vender Es mi vida y ya soy así Vale, 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 no, no ¿Quién eres tú? Lo que piensen a vender Es mi vida y ya soy así ¿Quién eres tú? Lo que piensen a vender Es mi vida y ya soy así Vale, 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 vale todo Si no, 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 no. Vale, 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 vale todo Mientras los dependidos andan aboridos Yo no ando de judío No tengo un braquillo y estoy a mi voz Yo no voy a hacer Yo pienso en mí Pensa los payasos de mí, piensa la voz de mí Pasa mi pared, te pierdas mi suelo de mí Pasa tu voz, te pierdas mi suelo de mí Pasa mi pared, te pierdas mi suelo de mí